Lo tengo claro, es para lo que me he preparado. He puesto en ello toda mi energía, todo mi tiempo. Toda mi ilusión. Llevo mucho tiempo formándome. Dos años buscando trabajo. Ahora quiero ser yo el que tome mis decisiones. Quiero sacar adelante mi proyecto. Ser mi jefa, ya. ¿Y qué, si este no es el mejor momento? ¿Cuál lo es? La ilusión la tengo ahora, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo darle forma? ¿Cómo puedo obtener la financiación que necesito? Mi proyecto de reciclaje de aceite vegetal. Mi empresa de comunicación online. Mi proyecto para jóvenes en riesgo de exclusión. Muchos jóvenes se preparan y se esfuerzan cada día para llevar a cabo sus proyectos, pero no pueden hacerlo solos. Necesitan ayuda para dar forma a sus sueños y lograrlos. Vives Proyecto genera oportunidades de integración sociolaboral para jóvenes desempleados. Proporcionándoles los medios necesarios para poner en marcha a sus empresas. Vives Proyecto contribuye a hacer posibles los sueños de muchos emprendedores. Pero juntos, podemos llegar a más. Porque ayudando a los emprendedores, creamos futuro. Mis socias y yo hemos conseguido nuestro sueño. Una tienda de cosmética consciente. EcoEco, nuestra tienda. Al igual que Beatriz, tú también puedes lograr tu sueño. Vives Proyecto de Acción contra el Hambre quiere ayudarte a hacerlo. Vives Proyecto. Emprender para vivir. Vives Proyecto. Vives Proyecto. Gracias por ver el video.